Bueno gente, miren que baraja acá, eh Vamos arriba Venimos con Germán y Semillita Y bueno, venimos a buscar lo que salga, eh Lo que venga, roncadera Rubia, negra, ronja, no importa Lo que venga, bueno, está lloviendo, llovinando Pero bueno, está abriendo Y bueno, nos vinimos acá para Para la bajada, vamos a andar por la ¿Por qué? ¿Por la 24? Creo que la 22, Prefectura La 22, Prefectura, por ahí A ver si tenemos, yo te piché alguna tamberita Y bueno, tenemos este día Y nos vinimos, eh Ya para terminar la licencia Y bueno, Germán arrancándola, eh Así que bueno, vamos a ver qué pasa Los pescadores sin carnada Vamos a estar acá por sol y mar, eh Vamos a ver qué noticias hay Bueno, ahí se hizo el tiro de Germán Yo con el dedo caliente Me quemé bastante Para que no se me llene una galleta Y bueno Nylon 0, 35 Color negro No muy recomendable para la noche Pero bueno, es lo que había Ya lo tenía cargado con este No lo iba a cambiar, sinceramente Tenía uno de Jessica Fluo, muy lindo Rosado Pero no, no Me quedé con el negro Igual lo traje por las dudas, ¿no? Bueno, menos tormentoso Pero Miren cómo está esto, gente Pero va costeando Va costeando Así que bueno Estamos entre la parada 22 y la 23 Acá es sol y mar, eh La zona de pesca Eh Como si lo organizamos Podemos disfrutar todo, eh Acá De dónde está El guardavidas Dónde está el palador El guardavidas Decía dónde están estos fierros acá Nos marcaron Que es la zona de pesca ¿Está? Todo está allá Bastante, ¿no? Es bastante Tenemos No sé Hablan dos cuadras Para pescar ¿Está? Así que bueno Tuve que cambiar de cuatro caras Poner cono Cono de 140 Y ahí quedó clavadito, eh Queremos que no se mueva Porque la cuatro caras de 140 Terminó ya En cinco minutos Casi donde estaba la gente Y tuve que sacarlo rápido Está así que bueno Estamos con Camarón Con camarón Un sanguchito de camarón Este Y muergo, eh Vamos a ver Esa combinación Tenemos alguna otra cosita Que trajimos Con Germán Pero bueno Vamos a ver Voy a ver Otro pescador Bueno Sigue llegando gente Para la noche Y bueno Vamos a ver qué pasa Vamos arriba A pescar sin granada ¡Veo! 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 Bueno Germán ¿Cómo la ve la mano? Tomando mate acá están esperando, hinchando acá esperando que se vayan los banistas porque no capaz de caer un plomazo si, si, si aparte estamos en el límite de la zona de pesca no es muy grande pero bueno, ya van a ser ya son como las 7 y algo hasta acá está el banista acá pero bueno se terminó y ahí atrás de Germán miren como cae agua cosa linda acá recién tuvo llovinando pero se ve clarito acá en el video todas esas líneas para abajo agua abundante bueno, mandan los saludos a Sarabi ahí al Marcio que está en Atlántida con la señora que recién me dijo también que caía agua como loco y bueno, acá estamos esperando el famoso pique que se doble esa caña bueno ahí están los tiradores también gente que se mete para aprovechar un poco más la distancia bueno, vamos arriba bueno, está cayendo la tarde ya paró el agua llovinó un poquito unos 5 minutos y bueno, Germán esperando para tirar ahí y bueno llenos de mosca las cañas lo que tenemos las cañas llenas de mosca nunca había visto así en la playa está lleno lleno el puntero es una locura se las pongo ya increíble por falta de mosca no es no se ve nada por la caña negra son parecidas unas moscas son veas raras impresionante impresionante de verdad sí, sí, sí nunca había visto así bueno, Germán está con muergo muergo y un poquito de camarón, ¿no? muergo y un poquito de camarón muergo sol media y media ahí va bueno vamos a probar ahí tenemos el tema del de la tabla, a ver qué pasa vamos a ver bueno, los pescadores siguen firmes la gente se está yendo, ¿eh? vamos a ver qué pasa bueno no hay pesca pero está el arco iris vamos arriba ese nudo Alberto chicote de nuevo chicote, bueno recién enganchó aquel ahí una mini galleta y bueno, está se reventó bueno, está lloviznando, gente está lloviznando miren cómo está esto impresionante lloviznando de vuelta pero bueno, está así está rarísimo el clima pero está lindo está agradable aguantando acá tomando unos mates bueno acá estamos con Germán miren el contraste para allá y para acá, ¿eh? bueno, de ahí el amigo parece que pinchó algo hoy también el otro compañero parecía que era un lenguado hoy pero bueno pero bueno y al final reventó vamos a ver ahí ojalá tenga suerte el amigo vamos a ver en busca de la tambela, gente llueve de ratito para pero bueno vamos a ver esperemos ahí el amigo que tenga suerte ah, reventó reventó parece a ver reventó 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 bueno que lástima bueno vamos arriba a pescarles sin carnada así probando bueno bueno pescadores hace un ratito tuve un pique y bueno sacamos habían comido todo vamos a ver ahí está difícil para filmar ahí tenemos la carne camarón y muergo ya tenemos un amigo dentro del agua y bueno y Germán acá preparando tomando unos mates bueno vamos arriba Germán recién tuve ese pique ahí que bueno dio un poquito de emoción vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa hay que seguir ¿eh? ¿se siente el olor a salvo? estamos ahí se siente se siente bueno hay que escucharla roncar ¿eh? ¿la escuchás cantar o no? sí cantando a ver lo que a veces canta medio aprestada ¿viste? le mandamos un saludo al vertico que recién mandó en el grupo ¿dónde están las tamberas? preguntando pero bueno ahora en tu ratito salen a las 10 bueno un saludo para Jessica para la base de un pescador de Herrey para Nasla y para mi vieja y bueno a Jessica que le dije que se quedara en casa que para pescar pescamos nosotros ¿cómo estuve? ¿estuviste barba? ¿cómo estuve? a tomar mate de dulce de la rambla acá mando yo me voy a pescar yo ¿eh? ya se afastaba así que se quede limpiando más vale cuando llegue que esté todo pronto la comida bueno gente ya se ven algunas luces químicas ahí Germán con la ventana en la cabeza si señor bueno muy bien acá seguimos acá seguimos está difícil difícil para filmar pero bueno vamos a hacer lo que se pueda bueno ya son las ocho y media así que bueno esperando recién hicimos una videollamada Albertinco se iba a acostar que se acueste que los pescadores estamos acá está mirando carnaval claro mirando carnaval vamos arriba pescadores bueno el hermano sacó y no tiene anzuelo dice vamos a ver el anzuelo cortó está raro voy a recoger yo ahora vamos a bichar esas carnadas hay que estar bichando está raro está raro esto vamos arriba sigue bastante gente bastante pescadores sigue llegando gente para para pescar en la noche bueno vamos a ver si puedo mostrarles en carne camarón camarón medio camarón muergo ahí y la cabeza del camarón vamos a ver es Germán ahí vamos a poner sanguchito sanguchito con la cabecita vamos a ver que pasa bueno vamos vamos que es ahora bueno gente nueve y media la noche de 21 a 30 horas recién sacó Germán anda por allá y bueno también descarnado y bueno volvimos armando en carne así que bueno vamos a ver espero que ahí se pueda ver a ver ahí se puede tocar está complicado para enfocar ahí camarón como les dije camarón seguimos con camarón y con muergo vamos a hacer otro tirito hermosa la noche bueno vamos arriba a pescar desencarnados 21 21 a 30 21 a 30 Vamos arriba. Bueno, amigo Germán, ahí sacó, lo vuelto. Ahí trajo una madeja, plomada, todo. ¡Ah, el cono de hoy! Tu cono. ¿Será? ¿Vos estás con el de 100 ahora? Sí. Ah, lo ves, tienen que pedir este hoy. El chato, vean mío, es del molde mío. Bueno, lo recuperaste casi. Lo sabes. Recuperó, Germán, recuperó. Bueno, yo hice un tirito un poco más fuerte y mandé una galleta ahora, y al final, vamos desenredando acá. Tuve que cortar. Como ven, está acá. Ahora la voy a cortar acá y vamos unir. Bueno, vamos arriba. Bueno, pescadores sin carnada, vamos a ir desarmando de a poquito. O sea, ahí espero que se vea bien. Se viene tormenta eléctrica, aparentemente. Hay bastante altividad de rayos ahí adentro del agua. Así que bueno, allí a lo lejos, por las dudas, son 11 y media, cerca de 11 y media, y bueno, ya vi con el amigo Germán. Este, vamos a ir desarmando. Un encandilado por la luz, no se ve nada. Pero está clara la noche, está clara la noche. Pero la luz de la cámara, bueno, molesta un poco, gente. Bueno, vamos arriba, buscando la tambela, vamos con unos 10, 15 minutitos más. Y bueno, y a aprender de viaje, pero hay que buscarla, ¿eh? Ya la vamos a encontrar. Vamos arriba. 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 Gracias.